¿Qué es el Frente para la Victoria en el último tiempo? La posibilidad o no del diálogo, de pensar diferente, de la discusión. Vos hablabas de que cuando salen a hablar con la gente promueven la discusión. Sin embargo, es lo que más se les ha criticado y que aparentemente es lo que se ha sancionado el 25 de octubre con esta baja tan grande en la cantidad de votos sacados por Scioli frente a lo que se esperaba y los votos que se fueron para otras propuestas. ¿Cómo lo están analizando eso? Es más, Scioli, uno de sus planteos es que él es dialogante, que él no va a dar cadena nacional sino que va a dar conferencia de prensa, entre otras cosas. Bueno, nosotros también hacemos una autocrítica. En primer lugar, sabemos que no pudimos comunicar, me parece, lo que queríamos comunicar de la mejor manera. Hemos dado una batalla que nunca se había dado en nuestra sociedad en términos comunicacionales. Hemos puesto en tela de juicio lo que durante muchos años se decía como única voz. Pero bueno, evidentemente eso no alcanzó. Y hemos perdido esa batalla comunicacional. Hay un montón de factores que analizamos después de la baja, digamos, de los resultados de las elecciones que se plantean como baja porque nosotros también teníamos la expectativa de ganar en primera vuelta. Eso hay que decirlo. El Frente para la Victoria, todo el arco político confiaba en triunfar en la primera vuelta por un margen ajustado, pero confiaba en eso. Y se han replanteado algunas estrategias y desde lo político. Básicamente yo veo y me parece que no es una señal, sino que es el estilo y es lo que propone Daniel Scioli. Ha hecho una alianza con Felipe Solá, van andando caminando juntos la provincia porque se encuentran con la política. Digo, esto es lo importante. Es que uno se va a encontrar... Daniel Scioli es el candidato del Frente para la Victoria porque esta fuerza política que construyó un modelo pone un candidato. Pero poco tiene que ver eso con el kirchnerismo. Digo, Daniel Scioli va a construir, aparte, una fuerza política si se quiere. Digo, el kirchnerismo se termina y se va a su casa cuando Daniel Scioli asuma la presidencia el 10 de diciembre. Se termina el kirchnerismo. El kirchnerismo... A ver, nosotros somos peronistas. Entonces, digo, el kirchnerismo va a quedar escrito en la historia, en los libros grandes de la historia argentina y vamos a seguir acompañando a un proyecto que tiene ahora otro candidato y que seguramente habrá ismos en ese candidato. La Cámpora no es kirchnerismo. La Cámpora es una organización de este proyecto, es una organización claramente identificada con Cristina Fernández de Kirchner y en sus inicios con Néstor Kirchner. La Cámpora, como sujeto político, va a continuar discutiendo la política de la Argentina. La presencia que tiene la Cámpora en el futuro Congreso de la Nación es muy importante. Y nuestro planteo es que el poder del kirchnerismo queda en el ámbito legislativo nacional si bien abandonan el Ejecutivo. Eso ustedes lo comparten. Sí, claro que sí. Porque, pero, nosotros entendemos y le preguntamos a la gente, este discurso del cambio penetró en todas las clases, llegó a todas las clases. La gente estaba permeable a eso. Pero por lo que le decía, hemos perdido esa batalla comunicacional. Hemos perdido esa batalla. La gente está cansada, quiere un cambio. ¿De qué está cansada? Eso. De escuchar que Kicillof cobra 400 mil pesos. ¿Le molesta a la gente eso? ¿Le molesta? ¿A usted también le molesta? Y es lógico. A mí también le molesta. Claro. De escuchar que Cristina se compró carteras Bulgari que elogió joyas de otro diseñador, no sé por cuántos miles de euros, que usó unas sábanas no sé de cuántos otros miles de euros. ¿Le molesta a la gente esas cosas? ¿Le molesta? Pero ¿sabe qué? Ahí es donde perdimos. En esa batalla comunicacional. Ayer, la justicia italiana condenó al diario de la acera por decir lo que dijo. Que Cristina Fernández de Kirchner, en una de sus reuniones y vueltitas por el mundo, paró en un shopping y hizo unas compritas. Todo eso que le acabo de decir, en Argentina instalaron esa idea de las carteras Bulgari de Cristina. Y la gente se cansó de eso. ¿Y sabe qué? Yo nací en un pueblo. Vivo en un pueblo, visito frecuentemente porque toda mi familia es de un pueblo, de aquí cerca. Y yo veo que los medios de comunicaciones, en soledad, por un déficit del Estado, porque la ley de medios no alcanzó a cubrir la expectativa. Y también le pasa a todos los medios de distintas ciudades, no solamente tienen que ser medios de pueblos, medios de ciudades muy grandes. Que en soledad y con su valentía tienen que hacerse cargo de comunicar y a veces son víctimas de todo este proceso de comunicación. Los medios de comunicación no son el cuarto poder, ya no son más el cuarto poder. Han ascendido porque son parte de nosotros. Porque aparte, en algún momento de la historia, no hace muchos años atrás, el Estado estaba tan ausente, las instituciones se habían degradado tanto, que las voces no se escuchaban, que las injusticias eran tan grandes, que hubo que acudir a los medios de comunicaciones para amplificarlos. Ahora, los medios en su naturaleza cobraron ese rol. Ahora, gente muy interesante, muy inteligente, utilizó ese poder para inducirlo. ¿Se entiende esto que quiero decir? Claro, pero yo lo que intuyo en todo esto es una subestimación de las personas que reciben la información. No, no lo subestimamos. Si a todo el mundo le molesta saber que Kislev cobró 400 mil pesos. Claro, pero el hecho es el problema, no que se comunique. Pero el punto es, ¿los cobró o no los cobró? No los cobró y lo demostró. Como las cuentas de Máximo Kirchner. La gente está cansada de todo eso. Pero las cuentas de Máximo Kirchner las tiene que demostrar, las tiene que comprobar, tiene que procesar. Y eso no va a suceder porque no es verdad. De verdad le digo. A ver, el diario de la acera fue condenado ayer por la justicia. Eso no es mentira. En la justicia italiana un juez condenó al diario y a la periodista la multó con 40 mil euros. Ahora, ¿usted cree que un juez de la República Argentina va a condenar a la periodista del diario de la Nación que hizo un copypaste, lo digo así para que alguien que esté mirando se ría, copió la nota de la periodista italiana y la pegó en el diario de la Nación? ¿Algún juez de la Argentina le va a cobrar por lo menos 40 mil pesos en multa al diario de la Nación que todavía debe, lo dijo Cristina, todavía el diario de la Nación debe 280 millones? Perdimos esa batalla. Por eso, la idea de cambio, de cambiar toda esa inmensa bola de oscuridad y cosas raras, es permeable en la gente. Fernando, porque si no se nos va a ir el tiempo, me interesa entrar en el tema de cuál va a ser el impacto de lo que pasa después del 22 de noviembre en la vida política de Río Cuarto. En el caso particular del Frente para la Victoria, imagino que también habrán hecho autocrítica después del 25 de octubre, porque los votos que obtuvo el Frente para la Victoria en Río Cuarto, y en Córdoba en general, pero sobre todo en Río Cuarto, hablan, no sé qué es lo que dicen para ustedes, ¿cómo lo leen ustedes a la baja cantidad de votos? Claramente, a ver, el Frente para la Victoria, en Río Cuarto ha cruzado las elecciones por la provincia con su candidato, después tuvimos las PASO, después tuvimos las generales, y ahora vamos al balotaje, pero no es para tener en cuenta eso, digo, en términos de representación política. Eso ha sido un problema histórico de Córdoba, el Frente para la Victoria no ha hecho una síntesis política en la provincia de Córdoba, mucho menos en la ciudad de Río Cuarto. El Frente para la Victoria en la ciudad de Río Cuarto se expresa en un montón de organizaciones, todas de carácter peronista, todas militan la base peronista, son casi todas las organizaciones, diría todas las organizaciones peronistas. Y en ese sentido, el año que viene, Río Cuarto disputa la Intendencia. Hay un claro representante del peronismo. Nosotros, para esta instancia, le pedimos, interpelamos a todos los compañeros peronistas de la República Argentina, que acompañen el proyecto de Daniel Scioli, porque lo que está en juego es la patria. De esa misma manera, nosotros nos vamos a sentar a dialogar con los representantes del peronismo, con los representantes que sinteticen y que tengan la posibilidad real de discutir el poder de esta ciudad. ¿Llamosas representa esto para ustedes? Llamosas es uno de los candidatos. Hoy es el único candidato. Y de acuerdo al planteo que se ha hecho desde el justicialismo, vendría a quedar como el único candidato, más allá de que algunos sectores del justicialismo están queriendo que se abra el juego para otras posibilidades hasta el momento y siguiendo los pasos que marcan la legalidad, digamos, el único candidato del justicialismo rumbo al 2016 sería Juan Manuel Llamosas. El único candidato del justicialismo, usted lo dice muy bien, es Juan Manuel Llamosas. Juan Manuel tiene que interpretar al pueblo peronista. Juan Manuel tiene que interpretar a un proyecto que es lo que nosotros también interpretamos. Como digo, yo creo que Juan Manuel va a tener la grandeza de convocar a todo el mundo, de hacer parte de a todo el mundo, de diseñar una política que contenga a todos y ahí, en ese camino, vamos a estar nosotros. ¿Qué impacto va a tener sobre esto si gana Cambiemos? Básicamente va a haber una disminución en la fuerza del Frente para la Victoria. También la posición de las organizaciones va a ser diferente. Pero yo se lo decía en cualquiera de los dos escenarios. Porque ya hemos disputado las elecciones en la ciudad de Río Cuarto, habiendo ganado las elecciones, por ejemplo, en el 2011, Cristina Fernández de Kirchner con el 54%, al año siguiente disputamos las elecciones. Lo que nosotros necesitamos empezar a construir en esta ciudad es una síntesis política que represente los intereses del pueblo. Eso es lo que necesitamos hacer. La voluntad de todos los dirigentes políticos, yo soy un humilde militante, pero es la voluntad de todos los dirigentes políticos de sentarse a devagar y que... A ver, nosotros somos muy orgullosos porque en el kirchnerismo hemos definido la identidad y entendemos que los cambios de una sociedad son colectivos. Digo, no hay un héroe individual. El héroe individual es uno mismo, cuando tiene un problema lo tiene que resolver con el terapeuta. Si quiere resolver las cuestiones en la sociedad, la cosa es colectiva. Ya lo decían hace muchos años, por allá por los 70 escribían una historieta muy linda donde decía que el héroe era colectivo. Digo, nosotros tenemos que interpretar a todos los sectores, tenemos que vincularnos generacionalmente todos los espacios, acá nadie se va y nadie está afuera. Me parece que el peronismo tiene que después de muchos años volver a hacer una síntesis, entender que tenemos la posibilidad de cambiar la realidad de la ciudad de Río Cuarto en la medida que podamos coordinar, articular y diseñar políticas que interpreten a la gente y que las puedan contener. Fernando, muchísimas gracias por esta visita y por supuesto después de noviembre seguramente volveremos a invitarte para que también empecemos a explicar esto, de cómo se construye esa síntesis o al menos cómo esperan ustedes lograr construirla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya estamos en los últimos pasos de Palabras Políticas. Queda el cierre, nada más. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!